y vamos para la playa y nos habíamos aguitado porque se fregó una línea de la transmisión y ya se arregló supuestamente vamos de nuevo a ver qué onda tengo manchado mis dedos porque le pinte el pelo a mi esposa ya vamos a la brecha amigos esto está bien racing voy a hacer unas tomas de aquí afuera a ver cómo se ven el teléfono, cámara frontal, fíjense esto está muy racing ya no más, vamos a ver cómo está el camino para adelante ya vamos aquí en la brecha ya estamos como unos 30 minutos de la playa creo que 35 minutos cuando mucho 35 minutos cuando mucho es que como acaba de llover el camino está un poquito maltratado pero se han pasado carros sale plebes amigos llegamos a la pura hora aquí andamos ya vino conmigo mi familia vino mi papá y mi esposa y mis hijos este mi papá se acaba de meter a sacar este a ver si encuentra algún marisco pescado camarón jaiba lo que haya para acá es un rincón de comondú de baja california sur ahí va llegando más gente se acaba de abrir lo que es la temporada de camarón y se pone bueno la verdad el año pasado llegamos a tener hasta de aquí de sacar de venir este poco tiempo como hasta 40 kilos 40 kilos de camarón así en pocas venidas para acá y pues aquí andamos vamos una comidita al rato a ver que sacamos ahí trajimos provisiones es lo malo aquí amigos de que a veces llega gente y deja un cochinero no se llevan su basura pero vamos a limpiar aquí para hacer aquí lo que es la botana la comidita vamos a ver que hacemos bueno aquí recuerden que estamos aquí en una playa está se llama el paredón está un rincón de aquí va a california sur de la región de comondú son como unos manglares se les llaman esteros ahí vemos como está llegando gente son rincones muy muy bonitos la verdad donde hay mucha provisión de alimento marino y la verdad que aquí la gente viene y pues se da un festín la verdad miren nomás amigos como que va aquí estaba bien sucio hasta el corral del bebé nos trajimos porque no hombre ese cabrón no deja nomás ese no deja estar a gusto si no está en su corral aquí traemos unas maderas y aquí traemos este pues como cascajos se le llaman ¿cómo se le llaman? cascajos es otra cosa ¿no? basurita así de la misma madera para que prenda ese es un aceite preparado con combustible ahí está el disco ahí está el perroski miren y no pueden faltar las hieleronas unas para la parte de la cocina ahí abajo vienen otras hasta unos pingüinos andan ahí esta es la parte para la cocina romero todo con estilo miren para preparación de unos camarones si es que salen unos sanduichones es nomás algo bien para meditar ahorita saluda Vale ella se llama Valentina amor saluda mi esposa Alma la cumpleañera a ver tus uñas a ver presúmela ¿cómo es la mariposa? él se llama Alejandro Alejandro a ver don Alejandro decimos el güero de cariño y Joelito Joel Joel Moisés pues ahí estamos aquí amigos quedó excelente me la rifeno allá a lo lejos de mi papá hice un espacio ahí para para el disco ahí un espacio para la mesa estaba todo aquí de rampa estaba así miren de caída tuve que ver como que escalón escalón en las sillas también ahí ya nomás pues ya estamos aquí amigos nomás esperando a que llegue el jefe con los camarones que mandamos traer a ver cómo nos va allá anda nos miramos muy desmotivados en casa que no haya camarones pues vamos a ver cómo le damos para con la atarradita para para unos pescados les voy a ser sincero 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 mi fuerte mi fuerte no es no es los mariscos o sea me gustan mucho me gusta comerlos más no es mi fuerte así de que digan los mariscos me la rifo haciendo mariscos no tampoco me rajo recuerden que mi canal es viaja y come con aro o sea no es obligatoriamente que siempre voy a hacer platillos o voy a cocinar yo algo o sea puede ser que en ocasiones vaya a alguna ciudad a algún pueblo y consumamos la gastronomía de ahí comamos algo pues algo gastronómico de esa región de esa área donde vamos a ir pero o sea no es mi fuerte así que digan los mariscos pero si sacan mariscos nos la vamos a rifar trae unas ideas ahí y créanme que que soy muy bueno para cocina si algo se me pega en la mente eso no ocupo estar leyendo una receta con eso mismo o si no y no vamos ahí en el momento sale mi especialidad son más los cortes de carne todo eso tomahawk ribeye New York todos esos tipos de cortes me gustan mucho el grosor todo eso que tienen me encanta la grasita que se hace pero en esta ocasión vamos a tenía de hecho pensado haber traído para acá pero dije vamos a a visitar un rincón con playa y vamos a ver que sacamos ahí así que amigos ahí estamos ahorita por si acaso a ti se te olvidaba que no me querías llamar mi cuerpo te necesita mi boca te necesita porque me vienes ahorita este es un sendero amigos donde estamos nosotros es un sendero de mangles vamos a un recorrido por aquí a ver como está por acá miren que extraña planta con un fruto como rojo de aquí la verdad si desconozco solo de que ese es un mangle y aquellos también una bisnaga con seis flores miren que padre fíjense nomás en un sendero pásale mami en un sendero de de mangles en la orilla de la playa si estamos que a que te gusta la playa está ahí entre los mangas donde sale la pata de mula que le llaman entre el fango seis metros cuando mucho y mira una bisnaga orale que padre mira mami bisnaga andale esa mera vamonos orale que padre vean nomás hay barea baja se le llama vente hay barea baja aire 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 supo en el auto este mangle tiene mucha sombra saben miren me acabo de topar esas cositas que están aquí son como muchos palitos lo voy a poner más abajo en la cámara miren como se mira aquí es como una montaña de arena bueno una una duna una duna de arena se mire mucho con la montaña de arena oh oh aquí nos enterramos orale miren este es como que es es como carrizo es como pasto pasto alto aquí en el oh oh está todo lleno miren para allá y aquí pues está prácticamente está ahorita está la marea baja aquí no hay agua pero aquí es donde sacan la mentada pata de mula saluda mami y dios a la cámara un cangrejo es un cangrejo ya está muerto es un cangrejo seco ten agárralo ten mami ten agárralo ya fue chau 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 y y y ya completó la fritanga amigos miren, es una jaiba, oye ustedes es para que se comen, se quedan hacia aguada jaiba, pescado una lisa, una lisa miren nomas los camarones, ya se hizo la fritanga bien amigos, les voy a presentar aquí un caso muy raro, es una jaiba, esta jaiba no se mató a tiempo, creo que le dicen se come, se comió sola, se autocomió o algo así fíjense nomás, una jaiba es dura, y fíjense esta jaiba prácticamente, fíjense nomás, fíjense los, el hueso duro se convirtió como si fuera globo, miren miren nomás las tenazas miren los dientes se hicieron como si fuera un globo miren nomás que efecto tan raro, no lo conocía, pero tiene mucha carne, creo que no se, no pasa nada si te la come así aquí nos topamos un amigo, chiquilín que extraña, allá su amo este perrito se llama chiquilín, extraña a su amo, allá anda su amo miren allá a lo lejos jajaja 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 nada mejor aquí grabando ya estamos prendiendo aquí la, el disco nomás que se caliente y sobres vámonos aquí están los camaradas son como unos tres kilos unas jaibas pescaditos ahí este es el compa que lo sacó se cayó jajaja jajaja te caíste mamá te caíste jajaja amigos pues ahorita vamos a preparar aquí una discadita de camarones con lo que sacamos, acuerden que no trajimos mucho y vamos a ver aquí pues ahí salieron, salió más o menos ya se armó la discadita marisquera aquí le acabamos de poner al disco poquito de aceite y mantequilla aquí ya picamos poquito de ajo para darle sabor al disco y echar ahorita algunas especies de condimentos que traemos aquí bueno en lo que están los camarones enfócalos 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 para que lo veas ay no más ay no más en lo que están bien cocinados vamos a por acá vamos a hacer una es chile serrano es chile serrano para hacer algo picocito y habanero una ensaladita de pila picante serrano, habanero un poquito de cebolla otra salsita negra y limoncito y sal y pimienta aquí lo va a probar mi compa a ver espéralo van a ser los a la diablo estilo estilo playa de comondú esta buena? maravilla aquí tenemos otra tanda de camarones igual con mantequilla, sazonados pimienta y especies miren la jaiba toda se estaba moviendo se mueve todavía y ya no tiene nada para que no decir que seamos maltrato animal miren lo más este es el plato especial plebes tenemos camarones un pescado frito una jaiba un calamar caracolitos limón su respectiva planta de mangle miren no más para dornar la habanera y todo ahí no es para que vean que onda enfoca aquí el camaroncito mira camaroncito mmm que andas haciendo loco? un fray calamar mmm ya estoy como los chinos ahorita le amamos a la jaiba saludos aquí tenemos una jaiba plebes me encanta a mi la jaiba vamos a ver que tan ande apete le voy a echar la 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 habanera aquí arriba y limón a ver que tan dice acá mi compa que están muy bravos muy bravos muy bravos compa muy bravos mmm mmm cabrón se me hizo líquida la saliva literal ay cabrón llegamos habanero serrano curtido ahí estamos finalizando amigos ya me doy el mal del puerco están muy chiquitos los ojos que buen festín nos dimos eh que buen pescado mami que buen festín nos dimos la verdad a gusto camarones a la mar jaiba pescado que buen festín salud chiquito a la mas la cara espérate mami espérate mami espérate mami espérate mami espérate mami la belleza de este cangrejo miren nomás los colores que tiene como se pone la posición para ataque que tal una posición para ataque y de defensa en la cámara se ve pequeño pero yo creo que más o menos a la palma de mi mano mira nomás él está defendiendo wow lo increíble vente mi amor o sea posó posó para que le tomáramos video o sea ahí está todavía amigos pues estamos llegando al final de este video ya que hora es ahorita van a ser las 6 ya estamos llegando al final de este video la verdad que la pagamos muy a gusto salida comida camarones mariscos no es mi fuerte se lo repito no es mi fuerte la gastronomía marina los mariscos me gustan mucho la verdad pero no me gusta batallarlos mucho pero se aprende algo nuevo cada vez que sales a cocinar al campo todavía queda en el disco hay una una tortilla de harina ah no se me lo iba a decirles que aquí la palomilla les gusta comer tortillas de harina con los mariscos pues nos vamos despidiendo a ver si alcanzamos a hacer unas tomas ahorita ya con el atardecer y no dudo mucho que haya pitayas para acá pero pues igual y ahí ahí vemos voy a hacerles unas imágenes ya del final porque mi papá todavía anda acá en el camarón y a ver que van a ver saca más amigos esto que me acabo de topar aquí es una vegetación muy diferente obvio a la que tomé hace días en el video anterior son como una especie de magueys miniatura pero verás o sea están en una sola zona ahí están saliendo unos apenas unos muy pequeños si nos ponemos así órale como en el programa en Jalisco órale échale el mezcal para acá pero ya nomás te paras fíjense algo muy que me sacó de onda ahorita aquí caminando entre el monte de esta playa no toco una cerveza no es un bote que soy estas son chollas y esta cholla tiene una mini pintalla ahí pero están en el suelo que se hubieran cortado aguas y así nos despedimos amigos de esta hermosa aventura la verdad que fue increíble conocer esos pequeños rincones de Baja California Sur esos hermosos lugares tan nobles pero a la vez tan ricos en alimento en belleza cada rincón de Baja California Sur tiene los sabios